Ok, nos encontramos en Crucan Caicos Frente a nuestro hotel que es el West Bay Club En Providenciales, Caribe En Providenciales, Caribe Aquí está con nosotros el señor Luis Piego Ya amarraditos en la playa Y toma poquita arena Luis, para que vean que fina es Si, la arena Es como talquito O sea, no está vulga Y miren esa playita ¿Qué tal la playa? Bueno, ya voy a meter a A nadar Así es que Nos vemos en el próximo reportaje Adiós